La Comisión de Funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que viajó la semana pasada al Estado brasileño de Mato Grosso para negociar la firma de un nuevo contrato de compra-venta de gas natural al vecino país, se calificó como exitosa. En una nota publicada por la vicegobernanza de Mato Grosso, señala que Bolivia se comprometió a suministrar gas para el sector industrial y doméstico del Estado brasileño. El acuerdo sería firmado el próximo 30 de enero, ocasión en la que Pedro Taques, gobernador de Mato Grosso, participará del encuentro entre las gobernaciones de los estados brasileños fronterizos con Bolivia y el presidente Evo Morales, que tendrá como propósito formalizar y comunicar el acuerdo de gas. Mato Grosso solicitará la importación de 4 millones de metros cúbicos por día de gas boliviano. El viceministro de Industrialización y Comercialización de Bolivia, Humberto Salinas, indicó que la integración con América del Sur es muy importante, es una prioridad para el país. El acuerdo para el suministro de gas natural de Mato Grosso es una ocasión que va a colaborar para que se integre la región. Por su parte, Carlos Avaloni, secretario de Desarrollo Económico de Mato Grosso, explicó que el Estado tiene un contrato de suministro de gas boliviano, pero es interrumpible, lo que significa que dispone del gas solo cuando hay excedentes. Eso no da la seguridad para que las industrias de Mato Grosso puedan convertirse al gas natural, porque no saben el día que van a tener el producto. Avalon explicó que la intención de Mato Grosso es recepcionar el gas boliviano a partir de marzo de esta gestión.